Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Y aquí estamos en un truco, en un glitch De como tener la mochila De los atracos a bancos, vale Y bueno, lo único que tenéis que hacer es veniros a cualquier Emunation, vale Como veo un poco en el mapa Vale, que es una ubicación de cualquier Emunation y nos metemos Lo único que tenemos que comprar ahora es Una mochila de paracaídas Para ponernosla en la espalda, vale Le damos a la flechita derecha Vamos a los paracaídas y nos tenemos que comprar el paracaídas La mochila de paracaídas de Israel Vale, bajamos para abajo Israel, ahí está, lo compramos que cuesta Unos 12.000 dólares Si sois pobres pues no lo podréis comprar O cualquier otra cosa de esas Y ahora lo único que tenemos que ir, vale Es a una peluquería Ahora, bueno, me lo pongo, vale Para que haya así No se puede con el torso desnudo Cuando está invisible Con el torso invisible, perdón Que no me sale Con el torso invisible no se puede Vale, no sale el glitch Y bueno, pues No sé cómo saldrá el glitch este O sea, me refiero que no sé por qué sale Y bueno, llegamos a la peluquería Y lo que tenemos que hacer es Entrar a la peluquería Una vez entramos Le damos a la flechita derecha A la flechita derecha Perdón, joder No estoy fino Y sin tocar nada Sin hacer nada Según salga al menú Salimos para atrás Lo antes posible Y como veis Sale la mochila en la espalda De nuestro personaje De nuestro compañero De GTA Y bueno Yo quería deciros eso Que Que este truco Bueno Está bastante chulo, ¿no? Yo lo que hago ahora es Entro aquí en En la tienda, ¿vale? Para guardar el conjunto Porque tengo en mis conjuntos Y ahora decido guardarme este Por si se me borra O Yo que sé O Yo que sé Me cambio de ropa sin querer Entonces lo guardo en mis conjuntos Y perfecto Deciros que a ver si podemos llegar A unos 30 likes Ya que estoy de vuelta otra vez Con los truquitos Glitches Y el próximo vídeo Se haré con Nashio Limón Un saludo desde aquí Y pues eso Adiós Chau Chau